Buenas a todos, soy Ryker y en este cortito vídeo intentaré presentarme y comentar un poquito las cosas que poco a poco tengo intención de ir haciendo en este canal. Mi intención es aportar mi granito de arena principalmente para Star Citizen y también para otros tipos de juegos en lo que es el contenido. Crear vídeos, sobre todo enfocarme a cosas del lore. Hay muy buen material ya subido en youtube pero me hace ilusión sumarme a todo esto ya que todos tenemos algo en común en lo que respecta a Star Citizen seguir su desarrollo, verlo crecer y en general por dar gusto a esas ganas que tengo de crear cosas y si puede ser y de paso ayudar a alguien haciéndole encontrar algo interesante o simplemente haciéndole pasar un buen rato, pues mejor que mejor, ¿no? No creo que me veáis haciendo guías de configuraciones de naves, tutoriales de combate, pero si vídeos del lore, enseñar naves un poco a mi manera y lo que vaya surgiendo. Tengo muchas ideas en la cabeza, me gusta la edición de vídeo a modo hobby porque soy un paquete por ahora, como se puede comprobar por las cosas que hay ya por ahí subidas, pero bueno me gusta aprender por mí mismo a fuerza de probar cosas. También aparte me gustan juegos como Space Engineers, el llamado o mal llamado Minecraft del espacio, que esconde un juego con muchas posibilidades para hacer cosas. También juego y sigo el desarrollo de Project Zone Void, donde casi lo único que haces al final es morir, pero bueno me resulta un juego divertido y pasas el rato. Y bueno en fin, que ya iré subiendo cositas. Y bueno, como dijo Carl Sagan, en algún lugar algo increíble espera ser descubierto, pues espero que este pequeño huequecito de internet sea uno de esos lugares para vosotros. Y nada, hasta la próxima y larga vida y prosperidad para todos. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!